Buenas tardes maulinas y maulinos. Hace ya un poco más de dos años asumí el gran desafío de ser intendente de mi querida región del Maule, el cual lo asumí con gran orgullo y responsabilidad, entregando todo mi esfuerzo, trabajo y dedicación para el desarrollo de mi región. Ha sido un camino largo de constantes y permanentes aprendizajes, donde pude conocer grandes personas, diferentes realidades que sin duda quedarán marcadas en mi vida de manera muy especial y con infinito cariño. Quiero darle las gracias al presidente Sebastián Piñera por la confianza y por entregarme la posibilidad de recorrer, conocer y compartir con personas maravillosas y trabajar por el presente y futuro de nuestra región del Maule. Debo confesar que en el principio no fue fácil para mí. Como muchos saben, no era una persona que estuviera vinculada al mundo político, sí al deporte y al fútbol, por muchos años a través de la presidencia de Curicú Unido. Tenía desconocimiento de este entorno político, pero de a poco fui entendiendo, sintiendo el rol social e importancia a través de la interacción con nuestra gente, compartiendo día a día con diferentes personas que al igual que yo buscaban contribuir a la región. Tenía muchas dudas de cómo enfrentar esta tremenda tarea y pude entender por qué la día me había puesto en este camino. La verdad que jamás pensé que me entusiasmaría tanto de servir a mi país y por sobre todo a mi querida región como intendente. Durante dos años y dos meses pudimos lograr grandes cosas, avances en seguridad, salud, calidad de vida y apoyo al mundo rural. Me dediqué a recorrer cada rincón de las 30 comunas para poder entender y ver más cerca las reales necesidades que tienen los maurinos. Y así, a punta de esfuerzo y trabajo con mi tremendo equipo regional de Seremi, directores, consejeros regionales, alcaldes y parlamentarios, pudimos sacar adelante más de 467 proyectos que totalizaban una inversión de más de 180.000 millones de pesos. Sin mirar colores políticos o partido, porque estoy seguro que hoy la política ha cambiado y necesita personas que piensen en el bien común y lo mejor para nuestro país. No podemos negar que también hemos tenido que como gobierno enfrentar momentos difíciles desde octubre y también en los últimos meses que nos hemos visto afectados por un virus que no solo afecta de manera sanitaria a nuestro país, sino que de manera económica, golpeando diferentes sectores, desde pymes hasta el deporte chileno. Hoy he tomado una difícil decisión y después de mucho reflexionar he decidido dar un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y por sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes. Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos, porque mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro de que puedo aportar de manera muy importante a que vuelva a que vuelva a levantar destinado a todos mis esfuerzos, mi experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece. Porque sé que he cumplido una etapa como intendente y es hora de un momento donde quiero servir a esta disciplina. Muchos podrán criticarme y no entender esta decisión, pero les digo, no me juzguen, porque entregué todo, siempre, día a día, dejando un gran equipo preparado y capaz de seguir poniendo al Maule primero. Porque todos los logros y avances no se deben solo a mí, sino que un gran equipo de trabajo del gobierno regional, de sus funcionarios, de los Ceremis y todas las personas que han aportado a un trabajo integral de desarrollo. Quiero pedir a las familias de la región que se cuiden, que no salgan de casa en la medida que sea posible. Pero insistimos que la importancia de mantener las medidas de prevención y autocuidado son fundamentales. Esta batalla solo la ganaremos estando muy unidos todos los maulinos y todos los chilenos. Amigos y amigas, hoy me toca despedirme de mi labor como intendente y quiero que sepan que siempre y donde esté, velaré por mi querida región del Maule. Quiero volver a dar las gracias a cada uno de ustedes por el tremendo trabajo que hemos realizado día a día para poner siempre el Maule primero. Muchas gracias. Gracias.